Quiero agradecer la participación de todos los artistas de esta noche pues todos estaban muy bien, muy buenas canciones y todos los participantes pues merecen ser reconocidos de esta noche Yo quiero comunicarles que el Gando Español de Girón en este año por la batalla de Continental y ha hecho una planificación y programación durante el mes de febrero para hacer algunas actividades culturales durante este mes Es la primera vez que lo hacemos, hemos tenido algunas dificultades no hemos podido salir con algunos programas pero lo hemos reprogramado y estas actividades quisiera que se repitan y se vayan replicando durante los años Girón, un cantón muy antiguo, tiene 195 años de cantonización Cumplimos 190 años de la batalla de Portetetal El Festival de la Canción, muy exitoso esta noche Gracias a todos los participantes, realmente tenemos muchos valores que rescatar en la canción aquí en Girón y eso era la idea, música nacional, música de mi tierra, música de Girón de rescatar en esta actividad De mi parte sí, tengo que decirlo es un poco triste ver tan poca gente en un evento tan maravilloso como este Los resultados son los siguientes Categoría 1, aficionados Tercer lugar Anaí Fajardo Segundo lugar José Luis Belmeo Primer lugar Diana Pañi Fuertes aplausos Con nuestros amigos en la categoría semiprofesional Tercer lugar Manny Teresaca El aplauso para él Segundo lugar Duo Ideal Y la ganadora Cristina Toledo Venga ese aplauso por favor Desde los 5 años hago música A partir de los 10 años más o menos dejé los escenarios Me dediqué a mis estudios Ahora que tengo 28 estoy retomando la música He empezado a participar en certámenes culturales En concursos de música nacional Que es la música que amo profundamente Y con la que me identifico Y me gusta interpretar Música 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 Gracias.